Simplemente es circunstancial, mientras la Presidenta del Consejo esté a cargo de Ejecutivo Municipal por la licencia de Intendente por vacaciones, se dan los reemplazos normales que el Vicepresidente primero queda a cargo de la Presidencia durante ese periodo. Es ahora hasta fin de mes únicamente. Bueno, y llamó en la jornada de ayer a una sesión extraordinaria. Efectivamente, tuvimos una extraordinaria aler, que creo que va a ser una de las dos que vamos a tener en este mes, porque hay otro tema que vamos a llamar extraordinaria aproximadamente. En el tema de ayer se trató de lo que es el llamado a licitación de la nueva terminal de ómnibus de Villa General Belgrano, culminando ya la parte administrativa, digamos, de este prolecto. Ahora queda, esto se aprobó en el día de ayer, por cinco votos a favor, un voto en contra del Consejo Alpavoz, y el Consejo de Granero se encontraba ausente. Y ya queda que el Ejecutivo llama a licitación, la empresa adjudicataria empiece con las tareas, y dentro de poco va a ser una realidad para la Villa este proyecto que parecía tan lejano hace un tiempo, que ya está próximo a ejecutarse, y tan necesario, ¿no? Concejal, ¿y se puede comentar algo de este proyecto, más allá de que vamos a consultarlo? Sabemos que estuvo el Secretario de Obras Públicas presente explicándolo, las cuestiones más técnicas, pero bueno, sí, justamente este proyecto es uno de los más importantes que esta gestión lleva adelante, ¿no? Efectivamente, el Subsecretario de Obras Públicas, el Ingeniero Matías Bupo, es un proyecto muy técnico por las características de la obra, por la superficie, por la envergadura, por todo lo que interviene, porque recordemos que esto, primero, hubo todo un trámite a nivel provincial, de lo que era la aprobación de vialidad, la aprobación de ambiente, y después con un tema a nivel con el Gobierno Nacional, con el Ministerio de Transporte. Así que la parte técnica, sé que lo voy a explicar ahí, que lo voy a poder explicar mucho mejor, por una cuestión de conocimientos y de áreas específicas de conocimientos, pero este proyecto, como vos bien decís, es el más importante de la gestión, y creo que uno de los más importantes, si no el más importante, de Villa General Belgrano en los últimos años, y es el fruto de una gran gestión del Intendente Municipal, junto con todo el Ejecutivo, el Secretario de Obras, y todo lo que integran en el Ejecutivo, porque es una obra de un costo muy importante, con un financiamiento muy importante de parte de la Nación. ¿Cuál es la inversión aproximada que se ha presupuestado? Es de más de 600.000 dólares. Y además, como decía, requiere un trabajo importante ahí, vial, ¿no?, en la Ruta 5. Sí, eso te va a poder explicar mejor el ingeniero, pero también requiere una modificación del acceso, por la ubicación, básicamente, cuando se hace cualquier tipo de estas obras, también hay que readecuar el acceso, porque cambia totalmente el tránsito de la zona. Pero es algo que creo que nadie en Villa General Belgrano, hoy puede negar que es necesario que la terminal se relocalice en otro lugar, por una simple cuestión de tamaño de lo que son hoy los micros de media y larga distancia, ¿no? Y sin duda que ese lugar es un lugar central, un lugar neurálgico, que va a descomprimir todo el área central, y va a ser una terminal con una proyección a futuro, que es lo que la vida necesita más de espacio, y descomprimir fundamentalmente el tránsito por lo que es la zona céntrica. Es un pueblo donde las calles nos han quedado chicas, donde cada vez vienen más turistas, y donde esas horas son las que se definen el pueblo por muchos años a futuro. ¿Sería inminente, entonces, el llamado a licitaciones? La ordenanza no está aprobada, como te decía, simplemente falta que se cumplan los plazos legales, y calculo que la semana que viene, una vez que ya pasaron los días para su comunicación, ya se va a estar llamando. También lo vamos a consultar a él, pero ¿cuál fue el fundamento del rechazo de la oposición del concejal Favod? Eso, a mí, sinceramente, no me gusta hablar en nombre de los demás concejales, pero básicamente una cuestión de postura desde que se inició el debate respecto a la ubicación. Ellos sostienen que esa no era la ubicación, desde el Ejecutivo Municipal se sostiene que esa es la mejor ubicación, y fundamentalmente partiendo de la premisa que ese lugar fue cedido al municipio de la vida para ese destino. O sea, nunca el Intendente se olvidó de eso, que ese predio fue cedido a vida en Navegrano para destino terminal, y hoy se está concretando el objeto justamente por el cual se produjo la donación, con cargo, hacer una terminal para el pueblo, considerando que la nuestra ya está colapsada en cuanto a superficie, y fundamentalmente, lo que se decía, regena el tamaño de las unidades que ingresan. La última consulta, ¿cuál es el tema de la próxima extraordinaria que anunciaba, que anticipaba? No, no ha subido el proyecto todavía desde el Ejecutivo, pero me han anunciado que en breve va a subir un proyecto, así que cuando me notifiquen, con todo gusto te informamos. Pero es probable que haya otra extraordinaria en lo que va del mes.